¡Holís! Hoy es lunes, estamos empezando una nueva semana y pues bueno, el día de hoy no los saludé en la mañana porque tenía como que lavar los trastes y hacer mis tareas y todo eso, pero ya me bañé, ya me cambié y ahorita vamos, bueno vamos, voy a ir a comprar algo para que coma antes de irme a la uni y sí, miren, esta blusa es la que les enseñé en el haul de agosto, así que sí, me encanta cómo se ve, si hubiera en otro color me la compraría en otro color, pero solamente ahí en este color, así que bueno, entonces voy a eso y ya sea ahorita o al ratito que regrese o que me vaya a la uni, los veo. ¡Holís! Ya estamos llegando a la escuela, a ver cómo nos va el día de hoy, yo espero que muy muy bien, hoy tengo una exposición a la cual le tengo como que muchas expectaturas, espero que me vaya muy bien y también, no sé, tengo en mente que le va a encantar a la maestra porque junto con mi equipo hicimos algo como diferente, pero bonitos a mejor hecho, así que yo espero que les guste mucho, pero bueno, entonces los veo más al ratito, yo creo que a la hora que me toque mi comida, ahorita, pues sí, voy a llegar bien y todo eso, voy a las clases y más al ratito los miren. ¡Holís! Vengo saliendo de mi primer clase y como me dejó salir temprano, así tendré tiempo de comer. Bueno, y traje yo un sándwich porque hay que comer sano, pero no todo puede ser tan, tan sano, así que, ¡ay! Se me va a ser molero. Voy a ir por unas papas a la francesa para acompañarlo, así que ahorita que ya tenga mi comida lista les enseño. Ya que, al decir la verdad, no me caen muy bien, y después de ellos están los campesinos, que esos, obviamente, no me caen nada bien. Pero bueno, bueno, aquí nadie tiene ánimo de hablar de marginales, así que les voy a hablar ahora de cosas importantes, como los cambios que se dieron en la época del renacimiento. Primero que nada, se da la separación entre lo cívico y no religioso. ¡Holís! Miren nada más. ¡Qué hermoso! Tengo el cabello hoy. Hace, bueno, desde que me hice el planchado permanente, pues mi cabello ya como que me lo lavo o me despierto y amanece así como que lacisito. Pero hoy no sé por qué se rebeló contra mí. Y se me hicieron chinos un poquito, no tanto como los tenía antes, pero vean, me lo voy a dejar así. Aún no me maquillo, pero les quería enseñar porque, oh my god, hacía mucho que no me veía el cabello así. De acá atrás sí está lacio, pero bueno, hoy vamos a dejárnoslo así. Y pues bueno, como pueden ver, traigo mi playera de la práctica. Hoy toca práctica y hoy, después de tanto tiempo, voy a ver a mis niños otra vez. Yo siento que yo estoy bien emocionada y que a ellos están así como de, mmm, otra vez curso. Pero bueno, entonces ahorita voy a, bueno, me voy a terminar de maquillar. Voy a desayunar y voy a ir por unos materiales que tengo que comprar para hoy, porque tenemos técnicas para los niños. Y yo hice una como de globitos y dardos para que aprendan, bueno, para que refuercen los conocimientos que ya tienen de autoestima y así, la, la, la. Entonces sí. Voy a hacer eso y, ay, y qué tal la exposición de ayer, ¿eh? New vestida de el reno, el renacimiento. Me dio mucha vergüenza, pero bueno, sé que le gustó a la maestra, o eso espero. Y sí, entonces los veo más al ratito. Pues sí. Música 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 y que yo esto y que yo lo otro, ya lo trajimos a su sorpresa, pero dice que él ya sabe, pero... no sabe. ¿Cuál es su sorpresa? Ahora resulta que se hace el tímido. Írelo, írelo, írelo. Bueno, entonces ahorita que descubra cuál es su sorpresa, ya les les grabo. Está de tímido que no quiere decir nada y no quiere que lo graben. Entonces al ratito los veo. No sé por qué se me ven los ojos así como... ojerosos. Ando cansada ojerosa y sí. No, ahora sí con ilusiones. Ya compramos los boletos, pero la peli está hasta las 6 y algo y apenas son las 5. Así que mientras... como ya compré mi vestido y mi outfit para la fiesta, me faltan los accesorios y allá donde compré el vestido no había accesorios, así que ve a veces aquí en Shaza que me gusta mucho. Te encuentro algunos y mi mamá quiere verlo de un aparato de ejercicio para ver si lo compra. Entonces sí, ahorita es lo que vamos a hacer y esperar lo que nos da la hora. ¡Holis! Ya estamos aquí por las palomitas. Obviamente no podía venir a la plaza sin pasar por Sasha. Ya saben que me encanta esa tienda. Bueno, ya luego les enseño que me compré. Estamos esperando a que dé la hora de la peli porque todavía faltan... 20 minutos. Bueno, no 10 porque a los 10 ya nos dejan entrar. Entonces sí, estamos esperando a que dé la peli. Yo sigo con ganas de ver Ted, pero otra vez no traje mi lice y hoy aunque quisiera, pues a él no lo iban a dejar entrar a ver Ted. Me gusta Ted. ¿Pero no te dejan entrar? ¿Por qué? ¿Por qué eres menor de edad? Sácame Hameha. Sácame Hameha. Tres. Gracias por ver el video Ya salimos de ver la película Y mi primito hizo pasar el oso de la vida La película es así como de acción, disparos y todo así Pero entre los disparos y todo eso me dice Grábame esa canción Y ahí vamos a grabar la canción Pero fueron exactamente 10 segundos ¿Se acuerdan que así le hice con la de Minions? Y pues yo grabo así como pedacitos chiquitos para enseñarles Pero no como para lucrar con la película O publicarla o venderla o algo así Y pues sí Se dieron cuenta que grabé la película Y me regañaron Pero no grabé la película Mira ahora sí ya nada más va a querer andar dando disparos Ya me está apuntando con la sombrilla Y pues sí, ya me regañaron por su culpa Yo solo quería la canción Yo solamente quería la canción por este Porque dijo, ay yo quiero esa canción Y salí regañada por las personas Y más que salir regañada Lo que más me dio pena es que como que Entran los de seguridad Y todo el mundo se queda viendo a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues sentía la mirada de todo Esto del cine encima mío Esto por su culpa Pero bueno, ya aprendí la lección No lo vuelvo a hacer Aunque quede claro que nunca lo he hecho por Con la intención de Como de hacer algo malo con la película Pero bueno, ya ni modo Ya nos vamos a A tomar un coffee Ah, su coffee, no se le olvida Vamos a pasar a Starbucks Y ya de ahí ya nos vamos Porque ya es súper tarde Así que bueno Yo creo que ya los veo mañana O al ratito en la casa ¡Hola! Hoy es viernes Y disculpen mi cara de No de muerta Pero no tampoco También presentable Pero es que Acabo de salirme de bañar Y les iba a grabar Ya hasta que estuviera lista Pero miren nada más Tengo visitas Ah, de hecho Me dio el infarto Porque pues Nunca había pasado esto Pero a ver si nos espanta Pero miren nada más Quién está adentro De mi casa Una pájara O pájaro O no sé qué sea Pero Él O sea, siento feíto Porque Porque no creo Que su intención Sea la de estar aquí Adentro de mi casa Pero cómo lo saco Sin lastimarlo Sin que se asuste Y sin que me asuste Porque pues O sea, no es que me dé miedo El pájaro Pero no están acostumbrados A que Como que las personas Los agarremos o así Se pueden molestar Y me pueden picar Y pues no quiero Nada picoteada de pájaro Entonces no sé Qué hacer Como para Que se salga Le voy a dejar tantito ahí A ver si solito se sale Espero que no haga Popis y pipis En toda mi casa Pero a ver Qué pasa Ojalá que solito se salga Y ya si no Pues ya veré La forma de sacarlo Voy a terminar de arreglar Y a ver Qué pasa ¡Holís! ¿Pero qué qué? Miren quién está ahí Estamos jugando Este cojo Y ya les gané Ya le gané A mi tía José A mi tía José La dejé en ceros Son cinco Yo soy fin Son cinco Y Sácate Qué intereses Son cinco Y de los cinco De los cinco Ya no ganó nada Yo gané los cinco Con mi tío Toño Quedamos cuatro Y el último Yo lo gané Así que también le gané Y a mi mamá Vamos Tres uno Tres uno Y si gano dos más También le voy a ganar Ya ganó otro mi mamá Si gano otro Me empata Si no Yo gano No te quiero De verdad Que no te entiendo ¿Puedo dejar Tres dos hombres Por favor? Pero bueno ¿Tú solas? No hace que te sientas Con encima de él Y de quien sea No necesitaría que te vuelveras De los cinco No Eso no va a ser ¿Puedo dejarme? ¿Qué pasa? ¿No te quiero A esa ¿Puedo dejarme? Pablo va a estar conmigo Por las buenas O por las malas ¿Puedo dejarme? ¿Esta visto que no le te va a ser Estadio en tu opinión ¿Verdad? No me hagas ¿Vas a tener que pedirle perdón A Salva para que se te jane? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a ganar. Con pie y mi trabajo en la cantina no tengo nada, no tengo trabajo. Ayúdame Martín, por favor. Lo hice por ti, porque sigo enamorado de ti. Por favor, no escuchaste lo que dijo Martín. Ya, perdón. Solo me voy a pedir ayuda. Te lo juego Martín, no tengo nadie más aquí en la casa. Ya gané. Ni cuenta de que... Ah, vieja abuja. Les gané. Sí, pero no fui libre. Pero ahí les gané a toros. No lo sé. 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 No lo sé.